Gracias por sus comentarios, muy serio, no sé si en el fondo tenga la razón, pero muy serio, la reflexión que nos acaba de hacer Arturo Farella, el presidente de la Confraternidad Nacional de la Iglesia Cristiana, de las Iglesias Cristianas Evangélicas, y no sé si te parezca, senador Germán Martínez, gusto tenerte aquí, gusto que estés con nosotros, si comenzamos con este, con este tema, una reflexión sorpresiva, ¿no? Que una senadora, una senadora de Morena, que no Morena, Morena no, hasta donde sabemos, no hizo un congreso para presentar esta iniciativa, para acabar con la laicidad del Estado americano, sino una senadora presentó, y que el Senado turnó a comisiones. Buenos días, Ciro, por la mañana, buenos días. La verdad es que la iniciativa es personal, la segunda es que yo no acompañaría una iniciativa que tocara el Estado laico y la libertad religiosa, las dos cosas. Si lo que busca la iniciativa es cierta cobertura mediática, acceso a los medios de comunicación, ayer leí la columna de nuestro amigo Javier Tejado en el Universal, si lo que busca es eso, pues podemos buscar la forma y acompañarla. Pero tras tocar la división entre los asuntos terrenales del Estado y los asuntos celestiales de las iglesias, eso es peligroso, y yo como senador de la República no lo acompañaría. Y tras tocar la libertad que tenemos los mexicanos de creer en lo que nos dé la gana, o no creer en nadie, también no lo debemos tocar. Decía el señor Arturo Farella, el presidente de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas, que lo que busca esta iniciativa, por lo que él conoce, es armonizar la legislación vigente. Lo dijo que en algunos tratados, si los tratados ya están suscritos, pues los tratados se pueden hacer valer. En México son parte de nuestra norma fundamental, si los tratados ya están vigentes. Pero en todo caso, hay que revisar puntualmente qué quiere cada una de las iglesias, y yo insisto en que si quieren acceso a los medios de comunicación, eso se puede tratar, se puede ver, se puede discutir. Y serían los medios de comunicación concesionados, porque medios de comunicación no concesionados, o canales de distribución en los medios, los tienen desde hace muchísimos años. Sí, claro, claro, eso es. En la televisión de paga, ¿cuándo nació? A ver si nos ayudan ahí en la redacción. ¿Cuándo comenzó a transmitir, por ejemplo, este canal María Visión? Yo creo que cuando menos 10 años, más que 15 o 20, y además tiene su público, y qué bueno. Por eso digo que debemos, podemos tratarlo, y eso, si lo que se quiere es un púlpito digital, bueno, pues ese se puede hacer con libertad de expresión, con libertad religiosa, y yo en eso no creo que haya ningún problema. No se debe tocar esta sensibilidad hacia los temas de religión, hacia los temas de que cada quien conducir su vida conforme a su fe, no se debe tocar. Creo que la senadora tiene derecho a presentar esa iniciativa, pero esa iniciativa, Ciro, no estuvo discutida, ni estuvo avalada por el grupo. El grupo, aquí va a pasar una cosa, esto te lo digo, aquí va a pasar un tema. Morena ya le sacó, digamos, la agenda de las prioridades del presidente. Ya, terminamos con eso, y ahora pues habrá algunas prioridades de cada uno de los senadores, y todos los senadores tienen, déjame decir una expresión muy coloquial, tenemos el derecho a someter a consideración las ocurrencias que querramos, estamos legitimados para la ocurrencia legislativa. ¿Pero te parece una ocurrencia esto? Me parece peligroso tocar el tema de la libertad religiosa. Tu compañera, la senadora María León. Me parece peligroso tocar la libertad religiosa y el Estado laico. Y la educación también, pública, del Estado, debe ser laica, y debe garantizarse la libertad religiosa en las escuelas privadas. Bueno, entonces, Morena, Morena, no va por el fin de la laicidad del Estado. Eso es incorrecto. No, no, no. Con todo respeto para quienes... Morena no va por el fin de la laicidad del Estado, ni va por el fin del Estado, ni va por el fin de la democracia, ni va por el fin de ninguno de nuestros principios de democracia liberal que hemos construido en muchos años. Bueno, nos dicen que María Visión, este canal televisión, que seguramente todos han visto, hemos visto cuando menos en alguna ocasión, lleva 26 años al aire. Entonces, 1993, 1994, por ahí, de eso estamos hablando, ya existen, ya hay esa transmisión. Y qué bueno, debe tener su público. Claro. Debe tener su público. Y, bueno, entonces, lo que queda de todo esto es que al presidente no le gusta esta discusión. Dice, ese tema no debe tocarse, y también lo que queda en claro es que es una senadora de Morena la que está pidiendo estas modificaciones, esta armonización con la legislación, una senadora. Y lo que hizo el senado, pues, fue darle trámite, mandarla a comisiones, y en comisiones, como hay tantas iniciativas, se puede quedar dos mil años. Yo creo que ese tema está resuelto. Históricamente hubo un grave problema en este país, hace muchos años, sobre todo en el centro del país. Hace un siglo. Por eso. En 1926, 27, al 29, hace... Ya de eso es un siglo. Pero confundir las cosas de religión con las del Estado puede causar dolor, Ciro. Hoy, como en otros países, como en otras latitudes en el mundo, no juguemos con eso, que los mexicanos creamos en lo que queramos, cada quien, que se respete esa base fundamental como está en el artículo 24 de la Constitución, libertad religiosa, para creer en lo que queramos. Y para no creer. Y digamos también... Y Estado laico. En un país con la cantidad de problemas que tiene México hoy, no habría que crear uno más, ¿no? No, 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 nadie puede. Tú ves hoy a los mexicanos, sabemos que en algunas comunidades hay convictos religiosos, en algunas. Pero tú ves a los mexicanos peleándose, exigiendo más libertades religiosas, pues como que traemos otras demandas, otras preocupaciones, yo no alcanzo a ver eso. Ni creo que Morena, ni el presidente, también se le ha acusado, anime políticas públicas desde sus convicciones religiosas. Eso tampoco... Ese es un Estado laico. Me gusta que el presidente hable de moral. Me gusta que el presidente hable de valores. No creo que imponga ninguna política pública a partir de valores religiosos. Eso es el Estado laico. El Estado laico es que ninguna concepción, ninguna convicción religiosa gobierne a todos. Si no que haya libertad para que cada quien crea o no, a quienes tienen en Belén su horizonte moral, ahora que va a ser Navidad, pues se le respete. A quienes lo tienen en una mezquita también, a los que lo tienen en una sinagoga también, a quienes no lo tienen, se les respete. Que conozco a unos ateos súper cultos, súper buenos, como el senador Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, que me encanta su culto ateísmo y la verdad lo disfruto mucho en el Senado de la República. Bueno. Pero en el Senado de la República, que cómo se llevan los de Morena, ¿eh? ¿Y ahora por qué le enfilan contra Lili Tellez, contra tu compañera de bancada, Lili Tellez? Voy a decir algo que yo puse en el chat interno de los senadores. Dije que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no tiene competencia, no tiene autoridad, sobre quien no son militantes de Morena. Lili Tellez, ni yo, ni muchos, ni Malú Micher, ni muchos, son militantes de Morena. Ni Eduardo Ramírez de Chiapas, que es uno de los vicecoordinadores. Esa comisión tiene autoridad frente a los militantes. Segundo, el grupo no lo trató. Ese asunto, nunca tratamos ese asunto. No hay una queja del grupo sobre ello. Tiene posiciones en las que yo estoy en contra, en los que estamos en contra, o en los que algunos están a favor. Pues eso no se ha discutido internamente. Tercero, yo creo que las autoridades de Morena internas partidistas, con mucho respeto lo digo desde... Yo no soy militante de Morena, entonces lo digo con respeto a ellos. Pues deben ser para unidad, para la unidad, para sembrar concordia. Y yo veo mucha discordia ahí. El primer paso a la derrota, que viene en una elección muy importante, la elección más grande en la historia de este país. Del 2021. Por cargos locales, porque se renova la Cámara de Diputados, porque hay como 14 o 15 gubernaturas. ¿La primera derrota qué? La, el primer paso a la derrota es la división interna. Y si se está provocando desde adentro de los órganos de Morena, pues mal. Bueno, hacemos una pausa, seguimos conversando con el senador Germán Martínez y vamos con, con otros temas también, ¿no? La conferencia de prensa en Palacio Nacional y el presidente López Obrador ha confirmado que sí estará presente en la reunión, es reunión del Consejo Nacional de Seguridad, de Seguridad Pública, donde participarán o estarán presentes también la mayor parte de los gobernadores. No suele asistir el presidente López Obrador a estas reuniones, pero ha dicho que ahí estará y debe ser una buena reunión. Después de lo que creo que sin mucho afortuna hizo ayer el presidente de tratar de hacer una relación entre los gobernadores que tienen buenos resultados en asiduidad, con los que tienen buenos resultados en aprovechamiento, por usar las calificaciones que nos ponían en la primaria Germán Martínez. Pero bueno, va a estar con ellos, va a estar con ellos el presidente López Obrador y ahí estarán los gobernadores panistas, que ayer se reunieron y emitieron esta, esta carta que leíamos al inicio del programa, Manuel, muy crítica con el presidente López Obrador, donde le piden lo que le han dicho prácticamente desde el inicio de este gobierno, que exista, que les diga cuál es la estrategia de seguridad y que en vez de polarizar trate de coordinar acciones. Germán. Yo creo que es muy importante que el presidente vaya y que se coordinen. Lo más doloroso, lo más, para mí, lo más crítico, es unas autoridades que se tiren la bolita unas a otras. El municipio al gobernador, el gobernador al presidente, y... Y el presidente a los gobernadores. Y a para abajo, y el presidente a para abajo, exacto. Entonces, es una muy buena señal. Segundo, yo creo que sí, en muchos momentos, se ha admitido que hay un enorme desafío ahí, y que ese es el gran desafío de la Cuarta Transformación, darle seguridad y paz a este país. Como lo dice el presidente, serenar al país. Ha admitido, según lo dice aquí el Reforma de hoy, la alza en delitos, y entonces, este, yo creo que si se tiene éxito ahí, la Cuarta Transformación podrá hacer todo lo demás. Si no se tiene éxito en seguridad, va a ser difícil que toda la demás agenda de igualdad se lleve con éxito. Que hay estrategia, yo creo que sí hay una parte de la estrategia. La parte de la estrategia de prevención, de contención, de atacar las causas determinantes de la violencia. Esa es toda esa política social tan agresiva, que a algunos no les gusta, que a algunos le llaman populismo, eso de entregar recursos, en fin, esa parte sí es una parte de la estrategia. Hay que enseñarla. La otra parte, la parte de contención del delito, la parte de confrontación, la parte de que yo he llamado aquí de triunfos de nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que hace falta ajustarla con los gobernadores, y hace falta ajustarla con con las autoridades municipales. Hay de todos los partidos desafíos, Guanajuato es terrible, como están las cosas, lo gobierna el PAN, Guerrero lo gobierna el PRI, Michoacán lo desgobierna el PRD. La verdad es que en ese sentido hay un desafío de todos, Morelos, Morena, Tabasco Morena, Morena, y la propia Ciudad de México Morena. No debe, entonces, el Estado de México, el PRI. Lo peor que podemos hacer es que los gobernadores ni se hablen, y eso está muy bien, que hoy vaya el presidente, y que se hable. Bueno, tenemos unos datos, Humberto, Humberto Padgett, porque se ha hablado mucho de los estados, de criminalidad en los estados, Humberto Padgett hizo el ejercicio de cuáles son los municipios con, volvemos a tomar la categoría de homicidios dolosos con la mayor incidencia. Sí, porque es un... Buen día. Buen día, Ciro, ¿qué tal, senador? Saluda. En este programa, a diferencia de Evo Morales, sí saludamos, y nos despedimos. Bueno, se despidió por teléfono. Sí, por, por, por fax, todavía suceso. Yo creo que... Telegrama, manda un telegrama. Yo creo que de manera telepática fue la una despedida así con manteles largos. sí. Cortinas de cierto pelo, etcétera. Bueno, nosotros hicimos ayer el ejercicio de correlacionar si había justificación en el señalamiento de los gobernadores que no asisten a las reuniones de gabinete de seguridad con la tasa de homicidios y encontramos que no. La Ciudad de México tiene una tasa cuya jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, purinista, ha ido a todas, ha ido no solo ella, sino que va, lleva a un representante, o sea, literalmente se saca un once, se saca un once. De calificación en asiduidad. En asiduidad. Y tiene el doble de tasa de homicidios que Querétaro, cuyo gobernador panista no va a ninguno. Con ese simple dato se acaba la correlación. Ese dato no necesitamos agregar más números. Ese mata la correlación. Ahora, el ejercicio estadístico de ayer tenía el componente político en que el presidente le picha una bola rápida para ponchar a los panistas. Porque coloca como primer responsable de la situación de homicidios a Diego Sinue de Guanajuato, lo cual es cierto, Guanajuato está muy mal. De eso no hay duda. Y nosotros, considerando ese traslado de responsabilidad, si de la federación a los estados, entonces de los estados también a los municipios. ¿Cuáles son los municipios de acuerdo a los mismos datos que ofreció ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo? Son los que en términos absolutos son los más detalles. Ahí va. Uno, Tijuana, Baja California, mil ochocientos cincuenta y seis entre enero y noviembre. Es una locura. Mil ochocientos cincuenta y seis en diez meses, ciento ochenta al mes. Lo gobierna un señor que se llama Arturo González Cruz. No confundir con nuestro director de noticias, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Arturo González. Entonces, Tijuana es número uno. Morena. Lo gobierna Morena. Tiene un mes Morena de gobernar. De la misma manera que tiene trece meses. Sí, por eso. De la misma manera que tiene trece meses el gobierno federal y los datos siguen de la misma manera. O sea, la inmediatez en la toma del cargo no tiene necesariamente relación por el antecedente federal. Dos, Chihuahua, mil ciento noventa y cinco. ¿Ciudad de la ciudad de Chihuahua? Juárez, perdón. Juárez, Juárez. Sí, sí, sí. Mil ciento noventa y cinco gobierna Armando Cabada que es independiente. Es independiente. Esta lista nos va a mostrar un dato político bien serio. Ahora lo comento. Él gobierna desde el once de octubre del dos mil dieciséis y está reelecto. O sea, no hay problema en la clase política mexicana no tiene no tiene empacho en persistir en seguir gobernando. ¿Te ves? Acapulco, Guerrero, quinientos cuarenta y dos homicidios, gobierna Adela Romano Campo, Morena, desde el treinta de septiembre del dieciocho. Cuarto, León, cuatrocientos veinte homicidios, gobierna Héctor Germán René López Santillana, es del PAN, gobierna desde el diez de octubre del dos mil quince y está reelecto. Cinco, Culiacán Sinaloa, cuatrocientas veinte homicidios, Jesús Estrada Ferreiro, Morena, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho. Sexto, Guadalajara Jalisco, trescientos cuarenta y cuatro homicidios, Ismael del Toro Castro, Movimiento Ciudadano, quien gobierna desde el primero de octubre del dieciocho. Séptimo, Cancún Quintana Roo, trescientos treinta y dos, Mara Lezama Espinosa, Morena, gobierna desde el treinta de septiembre del dieciocho. Octavo, Irapuato, Guanajuato, con trescientos veintidós, José Ricardo Ortiz Gutiérrez, del PAN, gobierna desde el diez de octubre del dos mil quince, está reelecto y es su tercera vez que gobierna. Noveno, Iztapalapa, Ciudad de México, con trescientos doce casos, Clara Brugada Molina, Morena, ella ya había sido por segunda ocasión, por segunda ocasión, en aquella por el PRD fue el triste, el triste teatro del panito. Gobierna desde el primero de octubre del dieciocho y décimo, Chihuahua, Chihuahua, con trescientos cinco, María Eugenia Campos Galván, del PAN. Germán, ya ni uno gobierna el PRI. Ninguno, ninguno es del PRI. Ya estos diez, ni uno es del PRI. Ya no existe el PRI. En León gobierna, el alcalde fue gobernador. Interino. Sí. Es decir, también el tema de experiencia y también el tema de experiencia de gobierno. Habría que poner esa variable. Son unas cúpulas. Para agregar la gravedad a tu argumento, ¿no? Yo creo que está clarísimo. O hay una estrategia integral que eso demanda el presidente a la hora de decir que estén presentes desde la mañana no es el simple madrugar una estrategia integral y también de los gobernadores ahora encabezados por Corral de demandarle al presidente una estrategia, una estrategia que se platique o están todos juntos para decirlo coloquialmente o le arrimamos todos juntos el hombro, todos los partidos y todos los órdenes de gobierno o esto va a ser un relajo que aprovecha la delincuencia. Va a ser, ya lo es. Sí, sí. Hace mucho tiempo y lo sigue siendo. Pero digamos... Esta mañana lo sigue siendo. Pero digamos va a ser la estrategia del presidente López Obrador. O sea, ya en eso... En eso... Yo creo que no hay punto de inflexión en esto que es necesario ajustar la estrategia pero que es correcta la estrategia del presidente de atacar las causas determinantes de la violencia. Eso sí es una nueva apuesta y la segunda es la de represión para usar la palabra fuerte la de usar las fuerzas armadas para atacar a quienes atacar, usar la palabra fuerte también a quienes trasgreden a los capos a los secuestradores a los que causan dolor a los que causan miedo de salir a nuestras calles. Aquí hay... Yo quiero señalar además cargar las tintas en Guanajuato. Humberto sabrá mejor pero el secretario de seguridad y el procurador ya tienen tres sexenios ahí tres gobernadores ahí. En el desastre eso es absolutamente cierto. A Durazo tienen razón o no quienes le pidan la renuncia pero le pidan la renuncia por un hecho en Culiacán pues acá desde cuándo se le debió haber pedido la renuncia a esos personajes. Van a ser 34 mil asesinatos este año senador o sea no es un hecho no es Culiacán es también pero digamos que ahí hay una permanencia de tres gobernadores en Guanajuato hay un problema en Guanajuato lo de los de Barón fue en el pueblo del que es originario Durazo y que de acuerdo con las personas que mejor lo conocen es un narcomunicipio yo no voy a el municipio del secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo a decir de quienes lo conocen y lo sufren es un narcomunicipio bueno a ver hacemos una pausa al regresar concluimos con esto ya dejamos ir bueno concluimos concluimos con este esta reflexión sobre la violencia la inseguridad en el país las cifras que presentó Humberto Paget sobre los municipios más violentos del país por cierto antes de escuchar a Germán Martínez y a Humberto Paget tenemos esta imagen son los gobernadores del PAN hace unos minutos ahí van camino a Palacio Nacional ahí van el centro gobernador Cabeza de Vaca quien más el gobernador Rosas Rosas Cantú el de Quintana Roo Carlos Joaquín el de Durango el de Yucatán Mauricio Vila camino a Palacio Nacional a la reunión con el gabinete de con el Consejo Nacional de Seguridad Pública y ahí estará el presidente López Obrador comentario final Germán Martínez que bueno que están ahí que bueno que van que bueno que nuestras autoridades hablen dialoguen no se confronten estamos de acuerdo con lo que dicen los gobernadores del PAN de no polarizar se polariza de los dos lados este yo creo que y se debe asumir cada quien la responsabilidad con una sola estrategia derrotar a la delincuencia y regresar la paz a las calles de México no debe ser un objetivo que esté en disputa entre partidos entre órdenes de gobierno no nos merecemos eso como no debió haber estado en disputa desde hace trece años pero bueno los que estaban en la oposición ahora están en el poder en fin algo para terminar con este tema Humberto Patiet si llama la atención la distribución geográfica la presidencia ha sido enfática en en asegurar que en realidad el problema está localizado pero tienes Tijuana y al otro extremo tienes Quintana Roo en esta lista de de municipios de municipios tienes en el occidente a León en el noroccidente a Culiacán tienes en el centro a Iztapalapa o sea la verdad es de que no existe tienes en el norte norte a Juárez o sea no existe ninguna razón tampoco para asegurar que esta distribución de la violencia es a la baja si lo pones en números absolutos a lo mejor si si lo pones en números relativos salen pues los priistas que no parezca acá que le estamos haciendo comercial a Colima por ejemplo que en términos relativos tiene una situación peor peor que Afganistán o Siria o sea algunas de sus ciudades están en esos términos y pues ahí están los números sus números uno último el secretario Alfonso Durazo dijo que habíamos llegado a una tasa de 25 asesinatos por cada 100 mil habitantes entre enero y noviembre mostró la lámina incluso se distribuyó una presentación 25 si ese dato es cierto si ese dato es cierto ya este año con 11 meses es el más letal en la historia de México si no es cierto se equivocó que es peor que esté mal la realidad o que esté mal el secretario de seguridad y protección ciudadana gracias Humberto gracias Germán muchas gracias Ciro una feliz navidad feliz navidad y un gusto un gusto haber estado haber compartido este espacio contigo a lo largo de buena parte del 2019 ojalá sigas acompañándonos en el 2020 así nos vamos año con año así estamos con mucho gusto la verdad y con el equipo que tienes al que también le da su feliz navidad a ver si nos vemos en la semana que entra aunque Ciro ya esté aquí no hay austeridad en los pagos bueno viene a grillarnos el senador Germán Martínez un gusto y un lujo haber estado este año contigo que haya estado con nosotros gracias en el 2019 y aquí nos vemos en el 2020 gracias Germán Martínez gracias